Procesión de la Virgen de los Remedios Hola, soy Daniel de moratos.com y este vídeo es para enseñaros la bajada de la Virgen de los Remedios a la Iglesia de Rocamador Ahí os lo dijo, hasta luego Gracias por ver el video 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 No te olvides de darle al me gusta Y sigue moratos.com en las diferentes redes sociales Para estar al tanto de lo que sucede en el Tajo Internacional Chao, nos vemos